Es que me ha llamado el juez, se lo he dicho al director, y el director me ha dicho que nada, que la administración no manda al abogado. Claro, porque te ha llamado como testigo. Si te llama como imputado, es cuando sí que te pone el abogado. Pero no es lo mismo testigo que imputado. Y lo sabéis que en la vida diaria hay muchos casos de estos. Y luego ya entraríamos qué es lo que vais a hacer, me parece que las otras personas, el tener un protocolo para cualquier cosa que está, para evitar los temas. Por supuesto que todo lo que ocurre, ¿quién puede ser responsable? No siempre es el director. Hay hechos que son responsables los padres, el profesor, el director o la propia administración. Es decir, que la culpa de todo la tiene el profesor. Sí que he puesto una cuestión y la he puesto en singular. Bueno, director barra directora, si queréis. Pero una persona. No es correcto poner el equipo directivo. No, no, no. Según el ROC, según toda la normativa, un centro existe, un director o directora que es el representante de la administración, le guste o no le guste, y es el responsable de un centro, de todo lo que ocurre en el centro. Y el juez lo va a llamar, bueno, puede llamar a quien le dé la gana, pero el responsable de lo que ocurre en el centro es el director. Lo pongo en singular, no pongo equipo directivo. No, el equipo directivo, no, 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 no. Tú puedes soltar todo el rollo, el jefe de estudio, la secretaria quiere asumir todas las cuestiones, pero la responsabilidad es el director. Cuando la piden personalmente, puede ser de la administración, a mí hay que determinarla, puede ser evidentemente de los padres o los propios alumnos que no nos lo han dicho y demás. Bueno, los tipos de responsabilidad. Hay una cuestión muy clara. Hay una responsabilidad administrativa que es hasta regida por una norma y que tienes una serie de deberes y de, digo, de faltas que están conceptuadas como leves, graves y muy graves, y que la administración te puede hacer un expediente siempre que sea grave o muy grave. Las otras, las leves, pues las de retraso, que pueden llevar un apercibimiento, un descuento de haberes, pero las graves y muy graves llevan a un expediente, pues por una dejación, un maltrato de palabra o de obra a los alumnos, etc. Todo eso viene tipificado. Pero la responsabilidad administrativa se para, pero no se olvida, cuando interviene un juez. Cuando interviene un juez, los jueces van por delante y si tú estás haciendo un expediente a un profesor y tú detectas que en el expediente, por una falta grave, en el expediente hay un hecho que es un delito, que es tipificado o puede ser tipificado, tienes que remitirlo al juez y el juez decidirá si es o no es para ese expediente, no se cuenta el tiempo del expediente y efectivamente decidirá si es o no es. Es decir, ante un tema de acoso maltrato, evidentemente si se hace, ya estos vienen al revés, vienen por el juez, porque nosotros no tenemos así el protocolo. Pero si detectamos en una investigación en el centro que hay un caso que está tipificado como delito, tenemos que parar el expediente, el que está instruyéndolo o si es en la fase de investigación por parte de la dirección de un centro, entonces efectivamente y mandarlo al juez que es el que decidirá. Luego después, la vía administrativa, después de lo que haya dicho el juez, positivo o negativo, puede a su vez de todas las maneras ponerle una sanción. Es decir, el juez le puede, digamos, considerar que no es culpable o considerarle una sanción o hasta incluso delito y puede ser castigado con la cárcel. Es raro que pase de los dos años y que vaya a ingresar, pero lo cual implica que cuando ha habido sentencia firme, luego después vuelvas a la vía administrativa y a ese señor le castigues con 15 días, lo que sea, un mes de empleo y suelo. Eso se puede hacer. A veces, pues si el juez ha dicho que no, pues ya hay que ser afinal mucho para tú decir, a pesar de todo, administrativamente, ha incumplido esto. Pero sí que hay casos, efectivamente, que hay casos en los cuales, pues por una vía no es susceptible de una indemnización el padre, pero el centro tampoco lo había hecho bien. Pero no es una vía. Luego está la vía, lógicamente, digo, os he dicho, la civil y la penal. La diferencia entre la vía civil y la penal es simplemente que la civil es que una persona no debe de sufrir el funcionamiento de la administración nada más que hasta ciertos niveles. Es decir, que de incordia la administración se asume hasta ciertos niveles. Hay una cierta obligación. En la ley 3092 sí que te plantea que las relaciones con la administración hay un deber de cooperar y un poco de fastidiarte en alguna cuestión. Es decir, por ejemplo, te para un policía y te pide la identificación. Oiga, me está incordiando esto. ¿Yo por qué tengo que enseñarlo? Es decir, efectivamente, tienes unas ciertas obligaciones para unas labores y tienes que cooperar. Ahora yo llevo a mi hijo y me lo devuelve la administración deteriorada. No tengo por qué, digamos, sufrir esto y me voy a la vía civil. Entre la vía civil y la penal, aunque no me lo ponga, lo reitero ahora, la vía penal hay que probar intencionalidad. Es mucho más rápida que la vía civil y por eso se van algunos padres. Y se van a la vía penal. Pero la vía penal suele estar la mayor parte de las veces mal aconsejado. Porque la vía penal hay que probar que has tenido intención de dañar. Y eso, hombre, puede haber algún caso. Evidentemente. Pero eso ya es que son de prensa. Lo normal es que no hayas tenido ese entendimiento. No digo que no lo haya. Y luego la responsabilidad patrimonial. Es decir, la comunidad o la administración responde por sus trabajadores. Había veces que ha sido con un seguro general y luego paga directamente la comunidad. Pero hay una irresponsabilidad patrimonial. Es decir, que la comunidad o la administración educativa, para ser cualquiera, está obligada a pagarlo del funcionario lo que el juez haya determinado. Luego se lo puede pedir al funcionario. Sí, se lo puede pedir. Pero de momento sí le pagan. Y como la gente, desgraciadamente, pues van a por dinero, muchas veces se resuelve el tema. La casuística más frecuente. Tened en cuenta, en esto sí que me detengo, lo otro ya es más, que las acciones hechas que pueden entrar en una responsabilidad en un centro no son solo las que se producen dentro del centro, sino las que se producen en el entorno de él o en actividades relacionadas y aprobadas con el centro. De ahí, me los llevo a este sitio. Oye, no está aprobado por el consejo escolar. Cuidado. Por si ocurre algún problema. Las que están muy claras es las del entorno. Sabéis que ya hay sentencias de coger centros. Responsabilidad simplemente porque se les ha caído la tapia a la puerta. Estaban esperando a entrar. No habían entrado en el recinto. Se cae la tapia es responsabilidad de la propia administración. Y entonces se obliga a parar. Por supuesto, en el entorno o relacionar directamente con él, acciones de estas de acoso o maltrato, el centro tiene una responsabilidad. Esto es un tema aparte. Pero recordad que el profesor, el director que detectara que un chico puede haber sufrido maltrato, tiene obligación inmediata de comunicar. Y luego después, lo manda a los servicios médicos, a que lo vean, que lo determinen. Ahí a veces, me acuerdo, un caso ahí en la norte, y claro, que le pegaba el padre al hijo, pero bastante. Y entonces los directores fueron los que fueron a denunciar. Tienes obligación. No puedes inhibirte. No puedes dejarlo de hacer. Y son hechos ocurridos fuera. Pero tú recibes al alumno y en un momento debes de velar por el menor. Y en un momento tú ves que ese menor está sufriendo maltrato. Aunque sea fuera, tienes obligación de ponerlo en contacto de servicios médicos y a su vez con la fiscalía que lo pone automáticamente. Por supuesto que las bases, los accidentes desde fuera, las enfermedades que ahora es lo que van a entrar, las alergias y bueno, porque tenéis las intoxicaciones. Quizá, pues, hombre, hay casos graves, como lo que me decía, bueno, hay alergias muy importantes, pero no suelen ser tan grandes. Lo más frecuente son los accidentes, realmente, dentro y fuera. Las bases jurídicas. Nosotros tendemos dos cosas. Una de cal y una de arena. Aquí estaría el equilibrio y aquí es el debate que yo antes lo decía con él mismo. El artículo 195 del Código Penal dice que el que pudiendo, digamos, ejercer, que no socorriera a una persona que se haya desamparado y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin doble propio, tiene una sanción bastante importante. No es que te vayan a fusilar, pero sí es importante. Entonces, tú tienes obligación. ¿Por qué? Porque si no, el deber de auxilio, la omisión del deber de socorro, lo estás haciendo y de acuerdo con eso el juez te castiga. Pero claro, sobre todo desde el punto de vista médico, se suele decir, tranquilizaros. Existe también el artículo 27, que es los eximentes, las exenciones de responsabilidad criminal. Y es el que obre el cumplimiento de su deber o en el ejercicio legítimo de un derecho de oficio o cargo, será, digamos, será una exención. Es decir, que si tú haces algo con toda tu buena intención y te resulta un hecho contrario, pues en principio hay una exención. En este equilibrio de la obligación y de la exención está nuestra labor día a día. Realmente tenemos obligación de, el deber de socorro, y es un deber y de auxiliar a cualquier persona como las que tenemos de, bueno, sabéis, hasta un señor que pasa en la carretera, hasta que diga un accidente en la carretera. Tenemos obligación de, digamos, de socorrerla. Pues esto es lo que hace, por lo menos yo me acuerdo más tiempo, era muy usual, eran muy fundamental los primeros auxilios. Y poco menos que en esos primeros auxilios incluían todo tipo de acciones que hoy en día, en el mundo en el que estamos ya con los teléfonos móviles y afortunadamente en las ciudades en las que vivimos, en los sistemas de emergencia sanitaria, pues, esto es opinión, y luego, pues si yo me paso, por supuesto, interrúmpeme, pero yo haría los menos posibles, en los menos posibles, o los más elementales, y siempre llamaría al 112 y pediría instrucciones dándole el parte. Pero eso de que alguno quiera ejercer de enfermero más de la cuenta, y hay algunos que le guste, y más aún si estamos hablando de biólogos, pues rápidamente empiezan a decir esto, sí que me lo sé, y ya empiezan a hacer los primeros auxilios, y poco menos que no. Es decir, yo ahí sí que soy mucho más prudente. Tengo obligación, pero la obligación, tengo que ver que es manifiesto y grave para la otra persona. Y como insisto ya, y insistiré a lo largo de esta pequeña ponencia, es deciros, tengo que tener un protocolo que me diga muy claramente, firmado por un médico, en un certificado médico, en un documento del médico, no en una hoja por ahí que nadie sabe ni si es médico o no es médico o lo que sea, y diciéndome qué cosas tengo que hacer cuando aparezca esto y esto. Porque si un chico se pierde la consciencia o se pierde el conocimiento y es diabético, puede ser, te dicen, no, no, rápidamente un vaso con agua con azúcar. Bien, depende, me tiene que determinar usted si es coma porque le falta azúcar o porque tiene un exceso. Entonces, me tiene que saber, o yo no tengo que tener ninguna duda de por qué ha perdido la consciencia y por qué tengo que hacer esto. Entonces, todo lo que sea que venga pautado claramente por un profesional médico y no hacer más de lo que me corresponda, porque podría tener, sí, yo podría tener otra cuestión, pero en este momento, con los móviles, sí, pautas que me dé el 112, pero no me meto más en ese tema. Obligación y exención para que me quede tranquilo, pero prefiero, no sé, en cada momento.